Hola gente, ¿cómo están? Buen día. Son las 11 de la mañana y me tomé el descanso, bien descansado. Me levanté hace 20 minutos. Ayer me tomé el día, empecé a grabar, encima grabé hasta la mitad del día y dije no, no, no. Como que sentía que el vlog no tenía la potencia que tenía que tener, así que dije no. Hoy me tomo el día, mañana no subo y subiré el domingo. Aparte al video del pelo le fue bien, así que bueno, me alegro muchísimo. Ayer me tomé el día, salí al cine, como que pasé, bueno, me tomé el día. Obviamente estoy medio dormida, pero estoy bien, ya descansada. Ahora me voy a poner a tomar algo y después voy a responder comentarios del último video, que literalmente tampoco he respondido a otros y dije basta, si me tomo el franco también que sea de YouTube completamente. Hoy a la noche me voy a juntar con mis amigos y bueno, si tienen ganas lo grabaré. Y si no, bueno, no. Pero pasa que son tipo amigos, amigos de mis amigos, pero son como gente nueva que voy conociendo, entonces como que me da vergüenza decir, puedo grabar, todos saben que soy YouTuber, pero me da como vergüencita todavía. Chicos, soy la peor, no olvidé grabar cuándo desayuné, cuándo almorcé, ya son la una y media de la tarde, pero bueno, ya, o sea, tomé un café con galletitas y después almorcé. Estoy esperando a Lua, sí, sí, Lua Walker, vino a Buenos Aires y nos vamos a juntar con Mel, así que les voy a mostrar cuándo nos veamos. O sea, a la tarde me junto con Lua y Mel y a la noche con otros amigos. Ahora me voy a bañar, seguramente se me descolora un poco el pelo, porque está bien negro. Bueno, no es negro, es castaño bien oscuro. Y después voy a salir porque si Lua llega después voy a hacer unas cosas que tengo que hacer mientras en el centro. En realidad me tendría que maquillar. Bueno, pero maquilla un poquito, bueno, no sé. Quilombo. Bueno, si les gustan mis videos, les pido por favor que se suscriban a mi canal que estamos subiendo a poco. YouTube había llegado ya a los 933.000. Estamos en 933.000. YouTube tres veces ya me bajó las 50 suscriptores, pero volvemos a subir, bitch. Un montón de gente me dice que dejó de ver mis videos, no sé, una semana o dos semanas. YouTube les saca la suscripción. Tipo, vuelven a mi canal de nuevo y aparece que no están suscriptos. ¿Por qué hace eso? Eso es frustrante. Así que bueno, suscríbanse a mi canal, comenten este video que me ayuda un montonazo. Y bueno, nos vemos después de que me bañe. Bueno, acá estoy con el pelito planchado. No se destine bastante, creo. Bien. Voy a maquizar rápido porque en un rato viene Lua. Voy a poner una broda igual. Voy a tapar los ganitos. Voy a poner máscara de pestañas. Labial y ya. Voy a poner crema hidratante. Más que nada no me maquillo muy muy porque a la noche vienen los chicos. Y tipo, el maquillaje me tiene que durar una banda. Y es como que ya después, o sea, tantas horas no me gusta tener maquillaje. O al menos maquillaje muy pesado. Ay, no puedo creer que la voy a ver la banda hace un montón que no la veo. Bueno, yo me puse un poquito de crema hidratante. Voy a poner un poquito de corrector. Estoy viendo... Estoy viendo... Bueno, yo lo fui a ver Doctor Strange de Marvel. La verdad es que yo nunca en mi vida, o sea, díganme lo que quieran, pero nunca en mi vida vi una peli de Marvel. O sea, no es mi tipo de películas. No es mi gusto. Tipo superhéroes, fantasía y todo eso. No es mi... No me llama la atención. Nunca me gustó. Pero también porque tampoco nunca había visto. Pero bueno, ¿vieron? Cuando no le llamó la atención algo, Star Wars tampoco me gustó. O sea, para mí Disney... Bueno, ahora es Disney con Pro Marvel y todo eso. Pero para mí Disney es Disney. O sea, es Disney de princesas, de Tinkerbell, de... ¿Qué sé yo? Tinkerbell, los clásicos. Marvel, Star Wars, todo eso nunca me gustó. Star Wars vi algunas películas que no me gustan. Me parecen un embole. Pero bueno, como que cada una tiene sus gustos. Y bueno, así fue a ver Doctor Strange. Star Wars, la nueva. Me encantó. O sea, ¿qué? Posta, me re gustó. Me re enganché. Fui para acompañar y dije, bueno, ahora me voy a pegar una siesta en el cine. No, me re enganché también porque era del multiverso y todo eso. Y a mí me encanta todo ese tema. Pero la verdad me re gustó. Y me copé con un personaje en especial que era Wanda. Una soreta, ¿no? Es mala, es mala. Pero me llamó mucho la atención su personaje. Y me enteré que hay una serie en Disney+. Y dije, bueno, vamos a ver WandaVision. Y bueno, ahí estoy viendo WandaVision. La verdad, me re gustó. No podía creer que yo esté enganchada con algo de Marvel a eso hoy. Voy a poner un poquito de corrector para que la... O sea, y como me puse crema hidratante, la piel no queda cargada. Más una esponjita húmeda. Voy a poner labial de Duilio, obvio, todos los días, siempre. Para cuidar los labios y que sean un poquito más grandes. Amo que sea en barra porque es más práctico. Voy a poner un poco de delineador en lápiz, como acá. Bien pegadito a las pestañas. Ahí como para hacer como el... Como un marquito al ojo. Bueno, ahora me voy a pintar los labios de rojo. Pero no me lo voy a dejar, después me lo voy a sacar. Porque no me gusta salir a la clase con el de rojo. Más de día. Vine a merendar. Les voy a mostrar a Luan. Melody, por supuesto, por supuesto que no llegó todavía. Luana, de Mar del Plata, llegó antes que Melody, que vive a 20 minutos. Acá estamos esperando para pedir con la Melody. Chicos, yo tuve un viaje de 7 horas desde Mar del Plata, 2 horas hasta acá y Melody todavía no llegó. Te queremos, amiga. La estamos esperando porque somos buenas amigas. Sí. Lu, ¿qué vamos a pedir? Ay, no sé, hay muchas cosas. Yo no sé qué te digo. Me pido tipo unas tostadas. No, son buenas. ¿Son ricas? Sí. ¿Tú estás conmigo con mantequilla? Sí. Le mando. Todo lo que me voy a comer. Ay, ¿se va? No. Y la Melody, que son re casi no se la da. Comete la galletita, Marielena. Mucho trabajo por acá. Sí. Está trabajando duro. Bueno, ay, esperen que acomodo la cámara. Ay, los tengo muy cerca de la boca. Estoy acá en mi cuarto. Ay, qué lindo que está mi cuarto. Miren, mami prendió la lamparita de sal que me regaló mi prima. La amo. Bueno, estoy en mi cuarto esperando a los chicos. Bueno, me vi con Lua, con Mel, y Santi y Lauti. Y la pasé re bien. La pasé muy bien. Me cae de risa hace un montón que no veía a Lua. Así que la pasé re bien. Y ahora van a venir los chicos a la noche. Ahora estoy esperando a Tommy. Que Tommy vieron que siempre llega antes que todos. Porque él primero que todos. Ay, me puse a cargar el celular. Como es, Tommy subió un video haciéndonos las uñas. Así que les voy a dejar acá la tarjeta para que lo vayan a ver. La verdad es que está súper bueno. O sea, no es porque seamos nosotros. Pero la verdad es que somos una dupla galáctica. O sea, la pasé muy bien. La pasé muy bien grabándolo. Pero hasta que, viste que hasta que no ves. No sé mucho, papá. Hasta que no ves el resultado. Como que decís, bueno. No sé cómo quedará. Pero, no, boludo. Quedó muy bien. O sea, me cae de risa todo el video. Tommy edita como un crack. O sea, es un capo editando. Yo vieron que corto. Corto, pongo música y chao. Pero más que nada porque no tengo tiempo. Pero aparte no me gusta editar. No disfruto editar. Tommy disfruta mucho editar. Entonces, como que le pone mucha pasión. Además de grabar, le pone pasión a la edición. Entonces, como que nada. Un capo. Lo amamos. El video quedó joya. O sea, yo no subí video el sábado. Pero él sí. Entonces, como que compensó que yo no suba video. Porque, bueno, aparezco yo en su video. O sea, me encantó. Me cagué de risa durante todo el video. Soy nuestra propia fan. Así que, bueno. Voy a esperar a los chicos. Y ahora les grabo en un rato. Estoy esperando a que vengan los chicos. Me voy a poner brillitos. No tengo casi nada de maquillaje. Tipo, tengo el de hoy que me puse corrector. Ya hasta el delineado se me salió. Pero bueno, ni ganas de retocarme el maquillaje. Así que me voy a poner mis brillitos. Mi caja no es sumamente preciosa. Sí lo es. Miren todos mis brillitos. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Tiene que ser algo celeste. Unas espejitas me podría pegar también. Quiero ponerle a los chicos. O sea, vienen a mi casa. Todos tienen que tener brillitos. Claro que sí. Unos celestes me voy a pegar. Tipo, la frente. No, creo que son muy chiquitos para la frente. No están en el medio, ¿no? ¿Están en el medio? Amo. Bueno, estoy con Tommy. Hola. Uy, me agarraste justo tomando la pastilla. Son vitaminas. Vitaminas le dicen ahora. Miren, me puse dos brillitos ahí. O estuve dos horas para que queden alineaditos en el medio. Ahora le voy a poner brillitos a todos. La cara de Tommy. Pero no quiero ese color, yo quiero uno blanquito. A ver. Tommy me dijo que era la princesa Jasmine. Es mi princesa favorita, así que... Pará. Tengo... Estos blanquitos. Me acabo de tomar la pastilla sin... Moriéndola. ¿Tiene olor las pastillas? O siento algo. Un olor ácido. Ese, ese, ese. Eso. ¿Te pongo abajo como se va? No, uno solo. Porque los de acá me pican siempre. Son como incómodos. Sentís que se te caen todo el tiempo. Ay, qué ternura. Ah, re lindo. Y el que le moleste... Le se tape los ojos. ¿Y esto? ¿Viste? El pastillero de las milipilis. Me gusta, ¿eh? Pero yo me lo compré antes que se ponga de moda. Ahora están muy caros. Ahora quiero este de acá. Bueno, ponete. Nada. Wow, mirá ese zoom. Wow. Qué buen zoom que tiene la cámara. ¿Qué es eso, mamá? Oh, mirá ese zoom. Hola, yo... ¿Qué le cae a una? ¿Ya vieron? Sí, 21.50. Lo último en comer. Che, Luca, le estaba diciendo la tabla que me había dicho. A ver, ¿qué vas a comer? ¿Era la costa? Sushi. Sushi. ¿Te pidió? ¡Adiós! 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 Ah, ¿estás grabando? Sí. ¡No, no, no! Me tiró como treinta eructos. Para olvidar más... Aunque yo sé que es tarde para recuerdo... ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo vean... Cuando sin querer me despelo... ¡No, no, no! Acuentas de... Trato de decir la armonía. ¡Ahora toro! ¡Woooh! ¡Eeeeh! Hay que ser por el... ¡Sí! Dale, dale, te canto el torero. El torero. Moriendo de deseos con cada mirada. ¡Muy amante! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Ay, señor. ¡Hola! ¡Sale muy caro! ¡El vaso! Bueno, estamos acá con los chicos. Hola. 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 Me falta vos. A ver, eso sí. ¡Eeeeh! ¡No! Fíjate esto. ¡No! A veces mi perra se comió una pelotita de lo que vas a vi. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¿Viste ese? ¡Ah, buenísimo! Bueno gente, recién se van los chicos. Voy a dormir porque tengo mucho sueño y mañana seguramente vaya a visitar a Meli y esas cosas. No sé qué me va a deparar de mi día. Pero bueno, algo vamos a hacer. Así que bueno, la verdad la pasé increíble. Estuve todo el día con amigos. Así que estuve a la tarde con Lua y me llenó el corazón porque no la veía hace un montón. Y bueno, estuve a la tarde con unos amigos, a la noche con otros y la pasé en todas. La pasé a la noche y a la tarde, la pasé increíble. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Gracias por comentar. Gracias por suscribirse. Gracias por ver el video. Les mando un beso muy grande. Nos vemos mañana. Chau!